Los dirigentes de transporte pesado de la Ciudad del Alto están rechazando el paro indefinido por los cívicos cruceños y está pidiendo al presidente Luis Arce Catacora dar solución al censo. También el dirigente pesado fue Domingo Ramos mencionó que si le convocan iría al paro en coordinación con todo el departamento. También vamos a escuchar al gobernador Santos Quispe quien mencionó que siempre Camacho ha buscado de dividir Bolivia y dar otro golpe de estado y le ha pedido pues Santos Quispe a Camacho que de una vez por todas se ponga a trabajar. Camacho está llorando por el censo 2023, quiere tapar su mala gestión. También Santos Quispe mencionó que Camacho le falta un tornillo por decir que se ha vendido. Vamos a escuchar pasaje de la intervención del gobernador Santos Quispe quien le dice sus verdades al incapaz gobernador Fernando Camacho. Al gobernador de Santa Cruz, pareciera que le falta un tornillo en la cabeza, ¿no? ¿Cómo le va a decir que estoy vendido? Un gobernador puede apoyar a cualquier alcalde de cualquier color, también al gobierno central, porque hoy en día ya no estamos pensando como él piensa. No queremos dividir en nuestro país, siempre queremos la unidad de todo un país. Camacho siempre va a pensar en la división, piensa dividir, quiere dar un golpe al gobierno. Si no, nosotros como el departamental de la paz no vamos a permitir esas cosas. Nosotros siempre vamos a querer la unidad de nuestro pueblo. Si él está pensando en eso, en dividir, nosotros estamos, repudiamos siempre al gobernador de Santa Cruz que se ponga a trabajar. Ya no está pues como comité de Santa Cruz, está como gobernador. Y un gobernador tiene que darse la cara a un pueblo de Santa Cruz. Él se está enfocando más, dar más conflictos al país que estar más pobreza a su departamento de Santa Cruz. Si Camacho está llorando que tiene que ser el 2023, solamente él está haciendo una política que solamente quiere cubrir su mala gestión y por eso quiere entrar. El gobierno no tiene que hacer caso a esa persona, porque podemos hacer caso a su capricho solamente de un gobernador. Si la mayor parte de los gobernadores queramos que el censo tiene que realizarse en el 2024. La gobernación de Santa Cruz de capacita, que no vea el paro, porque no queremos la perjudicación de Santa Cruz. Se avecina un nuevo paro el 22 de octubre, esto en la región de Santa Cruz. Esto, ¿cuánta pérdida económica puede generar en el transporte pesado? Muy buenos días, señores de la prensa. También la opinión pública agradecer por esta entrevista que hoy por hoy me toca tocar este tema, la problemática del paro. Todo paro en el sector del transporte hemos sido los pecadores, es decir, hemos pagado el plato roto en todas las instancias. Compañero periodista y también los de la prensa tienen que saber la molestia que tenemos por esos paros, por esos bloqueos. Da mucho que pensar en este estado boliviano. ¿Cómo es posible un sector de servicio de prioridad sea bloqueado en diferentes lugares? Ahora, este paro de Santa Cruz lógicamente nos va a afectar a todo el transporte pesado. Pero hay que ponerse también la casa del boliviano de que, a sabiendas de que había una resolución, un dictamen del gobierno que el censo debería de realizar en 2023. Yo no sé por qué las autoridades tienen que enfrentarnos entre sectores sociales, entre departamentos, pese que señor Luis Arce Catacora, licenciado presidente, es pues el padre de la patria donde debe dar solución a todos estos problemas. Creo que el gobierno se ha elegido para que pueda gobernar con consenso de todos los sectores, sino consensuar con solamente los azules, es decir, los del MAS. Yo no soy político, yo no soy de la izquierda ni de la derecha. Pero molesta, molesta que al sector del transporte pesado siempre te tienen que afectar. Don Domingo, por favor, ayer también en la conferencia del señor gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, conjuntamente con otros dirigentes del transporte pesado, el señor Yuja, han señalado que están apoyando el paro, esto para exigir el censo en el año 2023. ¿Será tanto así, don Domingo, el transporte pesado, está apoyando el paro allá en Santa Cruz? Lógicamente en Santa Cruz es una fuerza fenomenal el transporte pesado. Juan Yuja es parte del directorio, del ejecutivo de la Confederación del Transporte Pesado. Somos dirigentes nacionales en La Paz. Nosotros estamos esperando la coordinación del compañero Yuja de que nos pueda convocar. Si él nos convoca a nivel nacional, nos vamos a acatar el paro, o sea, este tipo de movilizaciones, siempre para ver y velar el censo que se lleve transparentemente y como el señor presidente dijo en una ocasión que el censo está garantizado para 2023. El pedido no es solamente de un departamento. Si ustedes verán, acá en la ciudad del Alto, veamos desde lo más profundo. En los 15 años o 14 años del anterior presidente de la ciudad del Alto, ¿qué hemos ganado? ¿Qué nos han dejado el gobierno anterior para la ciudad del Alto? Una pregunta. Yo soy alteño, soy ciudadano del Alto y soy ejecutivo nacional. Por eso nosotros estamos a la expectativa de que Santa Cruz nos convoque a todos los transportistas departamentales. Si es caso de que hay que apoyar, vamos a apoyar, pero siempre en consenso, nosotros somos orgánicos y vamos a consensuar con todos los departamentos. Don Domingo, no se contradicen sus palabras. Inicialmente usted se inicia a que el transporte del Estado sufre todas las consecuencias del paro, todo conflicto social que existe, bloqueo de carreteras en donde sea, pero ahora si es... Yo quiero que me entiendan. Nosotros en todos estos años del anterior gobierno, 2019 hemos sufrido una decadencia económica de todo el sector del transporte pesado. Ustedes han visto en prensa cómo nos han hecho arrodillar en ciertos lugares para darnos paso por lo menos para llegar a nuestros lugares. 2019. Y los anteriores bloqueos en Chapar, en Cochabamba, en todos los departamentos, cuando había sectores sociales pronunciándose hasta el campesinar en Vila Vila, nosotros hemos pagado el plato de otro compañero periodista. Hoy por hoy creo que hay que ver de ese punto de que no podemos aguantar este tipo de amedrentamientos y este tipo de perjuicios, pero si es en consenso de que el censo se realice en transparencia para verificar los escaños, para verificar los habitantes o departamentos, creo que estamos apoyando a una justa petición compañero. Entonces, no descartan sumarse al paro convocado en Santa Cruz inicialmente, y hay también otros cabildos, tampoco no descartan sumarse al paro el transporte pesado, es lo que nos da a entender. Sí, esa es la pura realidad. Por eso, ayer, anteayer, es una conferencia de prensa, de que estamos invocando a todos los autoridades nacionales, departamentales, los mismos alcaldías, que puedan socializar este tema y dar solución a la brevedad posible. Creo que han pedido la abrogación de tal decreto para que el censo se lleve en el 2024. Yo me pregunto, a ver, cualquier ciudadano se pregunta si se llevaría el censo en 2024. En 2025 no vamos a poder saber cuántos habitantes tenemos. O sea que la institución encargada de este proceso del censo tiene que ser algo real. No sigamos engañando al país. Por eso, creo que es lo más factible que el señor presidente, todas las autoridades departamentales, vayamos a un Congreso Nacional, un consenso nacional, donde no afectemos a ningún otro sector. Es el pedido que yo hago como representante del Departamento de la Paz. Para terminar esa entrevista, por favor, la última pregunta. ¿Cuánto va a perder el transporte, empezado económicamente, si van al paro? Bueno, se acuerda que en todo paro, si nosotros por día que no generamos, estamos perdiendo pues la economía bastante, porque tenemos que cubrir el paso de las fronteras, nuestros de árticos. O sea, sinceramente, un día de paro, estaríamos perdiendo por lo menos unos 50% del frete que tenemos que ganarnos. Entonces, ¿qué quieres decir de que? Si vamos a hacer perjudicas 21, 22, 23, hasta indefinido, esto nos va a llevar a la quiebra total al transporte, pese a que tenemos todavía deudas bancarias. Por eso es que nosotros estamos pidiendo como sectores descolonización de los bancos por el abuso de estas instituciones. Hay temas estructurales que el gobierno ya tiene que poner un alto.